Hola, hoy vamos a hablar aquí en Galileo Médico acerca del eritema multiforme. Esto es una lesión, es un rache, es una erupción que aparece habitualmente en el curso de una infección. Erupción que aparece en el curso de una infección y mira que hay muchas y hoy vamos a ver de qué se trata. Bien, el eritema multiforme se ve con mayor frecuencia debido a infecciones producidas por dos agentes fundamentales. Uno es el micoplasma neumonial que es una bacteria que no tiene pared celular y la otra bacteria básicamente no existe, es un virus. Es un virus y es el herpes simple. El herpes simple y el micoplasma neumonial son los dos agentes fundamentales que producen este tipo de infección. En este caso hay una respuesta interesante del sistema inmune. Normalmente cuando un agente ya sea viral o bacteriano entra a nuestro cuerpo, existen una serie de células que son un poco tontas, pero responden siempre de manera efectiva, aunque estereotipada de la misma manera. Y estos son los macrófagos, los macrófagos que parten de los monocitos, células mononucleares, porque tienen un solo núcleo, grande pero uno solo. Entonces eso lo identifican microscópicamente de las demás células. Entonces estas células, los macrófagos, son capaces de engullir, forman una vacuola grande dentro del citoplasma. Se pueden comer básicamente a estos microorganismos. Estamos hablando del virus del herpes simple fundamentalmente y de micoplasma neumonial. Y entonces forman un fagolisosoma. Hay una estructura que degrada a estos agentes biológicos, forman una vacuola. Y esa vacuola, después de procesado todo el material que está dentro de la vacuola, se presenta, sobre todo lo que es los ácidos nucleicos de estos agentes biológicos que fueron destruidos, se presentan a la superficie del macrófago y se les entregan a otras células del sistema inmune. En este caso, se les entrega a unas células en la piel, porque ellos migran a la piel, y se les presenta a los queratinositos de la piel. Estas células y los macrófagos entran en contacto y tienen una relación, digamos, donde el macrófago le pasa la información de los ácidos nucleicos genéticos de los virus y de la bacteria. Pero realmente es para que estas células, los queratinositos de la piel, reconozcan que son antígenos, es decir, son sustancias extrañas. Son sustancias extrañas capaces de desencadenar una respuesta del sistema inmune. Sin embargo, esta reacción puede ocurrir en cualquier momento, y el eritema multiforme se debe a que cuando ya los queratinositos tienen la información acerca de micoplasma y herpes, incluso pueden ser otros agentes infecciosos, ellos presentan entonces esta información a unas células que sí son bastante efectivas, matando, que son bien inteligentes, pero desencadenan una reacción en cadena que puede ser brutal. Y es el hecho de que estas células pueden destruir mucho. Se llaman células T citotóxicas. Ellas producen unas sustancias químicas que pueden abrirle hoyos a otras células en la membrana y pueden destruirlas. Y pueden secretar citoquinas, que son sustancias que pueden matar técnicamente a los agentes biológicos que invaden a nuestro cuerpo. Esta es la reacción que se produce en el caso del eritema multiforme. ¿Cómo se produce esta erupción y cómo podemos identificarla? Ya les dije que había una reacción en cadena. Encontramos que días antes ha habido pródromos de secreción nasal, fiebre, malestar general, puede haber tos, porque como les expliqué, es producida fundamentalmente por micoplasma. Micoplasma produce una infección respiratoria y también puede ser generada por el herpes. Entonces pueden haber síntomas generales, de malestar general y demás, pero fiebre está presente. Y luego viene esa erupción y esta erupción se caracteriza porque es una erupción que parece un tiro al blanco, parece una diana. Ojo, hay que diferenciar esta diana de la diana que produce la enfermedad de Limé, que también produce una lesión de tipo diana, pero en el caso de la enfermedad de Limé hay que recordar que esto no lo produce básicamente este tipo de agente y no es una reacción inmunitaria. La enfermedad de Limé básicamente se produce por una espiroqueta y esta espiroqueta quien la transmite, la borrelia burgoferi, la transmite una chincha, una pulga, que básicamente lo que genera es una polineuropatía con parálisis de pares craneales tiempo después, inicialmente un cuadro febril con malestar general y la erupción característica que se llama eritema migrams. Esto es lo que produce la riquexia esta borrelia burgoferi que es transmitida por una pulga que vive en los venaditos que se llama Ixodes escapularis. Ahí es donde vive la pulga esta, el chinche este en los venaditos y entonces se transmite por ahí. Bien, déjame decirte algo que esta garrapata que tú ves acá se puso muy incómoda por lo que yo dije, la llamé chincha, la llamé pulga o algo así. Esta garrapata se llama Ixodes escapularis. Ixodes escapularis es una garrapata, no una chincha ni una pulga. Es una garrapata que vive en los venaditos, generalmente de cola blanca. Estos venaditos están en algunas áreas específicas en los Estados Unidos y es precisamente esta garrapata la que transmite una espiroqueta que se llama borrelia burgoferi y produce una enfermedad llamada borreliosis o enfermedad de limé. La enfermedad de limé tiene tres etapas definidas. Inicialmente, en la etapa 1, cursa con una fiebre. Esta fiebre se acompaña de malestar general y una erupción en la piel denominada el eritema migrams, que es como si fuera un tiro al blanco que se va expandiendo. Esto es una reacción que genera la bacteria esta espiroqueta que es la borrelia burgoferi, que como te expliqué es una espiroqueta microaerófila. Quiere decir que puede vivir con niveles de oxígeno pues muy bajitos, realmente niveles de oxígeno bajos, pero no le gusta mucho oxígeno. Es decir, ella normalmente las espiroquetas tienen una forma de sacavocado o de barbecue. Esa es la forma de estas bacterias. Son unas bacterias muy interesantes. Hay otras como por ejemplo la leptospira, que es una espiroqueta, o el treponema pálido, que es una espiroqueta. También la leptospirosis y la sífilis son producidas por espiroquetas. Bueno, vamos a volver al tema de la borrelia burgoferi, esta espiroqueta y la enfermedad del IME. Inicialmente da ese eritema migrams con fiebre y malestar general. Luego en una etapa, que es la etapa 2, va a aparecer lo que se denomina una artritis migratoria. Se inflaman las articulaciones y estas articulaciones se van inflamando por etapas y va de una articulación inflamada a otra articulación inflamada. Eso es lo que va a suceder. Y también tiene otro detalle de que se acompaña de unas manifestaciones como parálisis de los pares craniales. Específicamente le gusta mucho paralizar el séptimo par craniales y puede dar una parálisis facial periférica. Eso es típico de la borreliosis. Y algo interesante es que esta bacteria produce un bloqueo auriculoventricular también en el corazón. Es decir, genera bloqueos o trastornos de la conducción de los impulsos eléctricos en el corazón. Interesante, ¿verdad? Esta bacteria que es la borrelia burgoferi. Y hay una tercera etapa. Esta tercera etapa cursa con un cuadro que es un cuadro neurológico, como si fuera una encefalitis. Y en realidad es una reacción de todo el encéfalo, producto de la bacteria. Es como un cuadro de encefalitis con una artritis crónica. El tratamiento de esta bacteria se hace con dosis ciclina, la borrelia burgoferi. Entonces, lamento y me disculpo con la garrapata a esta sucionadora de sangre, que es la Ixodis scapularis, que es la que transmite la enfermedad del IMEI. Y bueno, vamos a continuar con nuestro vídeo. Hablando de que es endémica de determinadas regiones. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en Massachusetts, en el norte, se ve con bastante frecuencia este tipo de lesiones en personas que van a cazar venados o han estado durmiendo en sitios donde está este agente que transmite la espiroqueta. Ahora bien, quiero que sepas que a pesar de que da fiebre, puede dar un síndrome incluso parecido a una meningoencefalitis, con malestar general, erupciones. Y la lesión es esta que se llaman eritema, eritema migrans, absolutamente esto no tiene nada que ver con lo que te estamos hablando, que es este tipo de eritema producido por los agentes micoplasma y herpes y que se llama eritema multiforme. Es importante que tengas la diferencia clara. Entonces, volviendo al eritema multiforme, son lesiones que parecen una diana. Hay una zona central que es una zona más oscura. Se oscurece un poco esta zona, es más oscura. Hay un enrojecimiento en la zona, pero es más resalta sobre la otra zona. Alrededor hay una zona que está inflamada con edema y por fuera hay un halo. Hay un halo eritematoso. Y estas lesiones aparecen en diferentes zonas del cuerpo, puede aparecer en los muslos, puede aparecer en la espalda, en otro sitio. Y es una erupción que, como te digo, se debe a una reacción inmunitaria. Una reacción en cadena que producen las células T citotóxicas. Y que estas células T citotóxicas son células que se activan de manera exagerada y producen entonces la muerte de estos queratinocitos que están en la piel. Y producen la muerte de estos agentes biológicos porque son células capaces de abrirle poros a las membranas celulares de las bacterias. Y esto genera una reacción en cadena con citoquinas que inflama la piel. Hace de que la piel se inflame y que haya esta erupción de lo que te estoy hablando en el día de hoy. Así que bueno, espero que te haya servido este video y nos vemos en un próximo programa aquí en Galileo Médico. Recuerda que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Nos vemos y chao.